Suéñame, idilios de Flor de Fango es una colección de ilustraciones capturadas en mascadas, las cuales abrazan los mundos imaginarios que habito en compañía de mi personaje llamado Flor de Fango. Estos idilios son un trabajo muy íntimo que ha surgido en lo profundo de mi estudio. En las mascadas se revelan mis sueños, mis viajes por lugares desconocidos, mis fantasías y mis deseos. Para poder plasmar todo esto fue necesaria la ayuda de Plataín, una marca 100% mexicana que fomenta el trabajo artesanal y local. Soy Francisco Guayatl, creador de esta colección y te invito a que nos acompañes en esta travesía sensorial. Deja que los sueños de Flor de Fango te envuelvan.